Bien, el PLD sigue siendo noticia y es que siempre que escuchamos entrevistas separadas de sus dirigentes, confirmo particularmente la tesis de que algo no anda bien en esa organización política. Por un lado, el precandidato Aver Martínez, que públicamente estableció que no iba en una alianza con la fuerza del pueblo, pero por otro lado, su ex director de campaña, Francisco Javier, en un programa radial, ayer dijo que es bueno llegar con todos. No sé qué quiso decir en esa parte. En numerosas ocasiones, en los aspectos que he referido sobre este tema, la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hoy vuelvo a decirlo, hubo un dirigente que me escribió ahí un tanto enojado, no, no pueden hacer bendita porque uno diga la realidad, lo voy a reiterar hoy a mis amigos del PLD, tienen que ponerse el traje, como dijo Charles Mariotti, y yo voy más allá de lo que dijo Charles Mariotti, tienen que ponerse el traje todo el día, y yo digo que tienen que ponerse el traje día y noche, porque la situación no está nada fácil en el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que se intente mostrar otro rostro. Hay situaciones internas en el PLD. Veo un precandidato muy erguido, muy endiosado, muy grupal, muy selectivo, y creo que el actual alcalde del municipio de Santiago tiene que bajar de la luna y remontarse a la tierra. Hay que dejarse de egos. En la política, en la política, los egos elevados tienen fuertes consecuencias. Y muestra de ello es que en San Francisco de Macorís, en esta organización política del PLD, cada día son menos y siempre el mismo grupito, dirigiendo y comandando. Un grupo selecto que no permite que nadie ingrese a ese círculo. Un grupito que domina absolutamente todo, bueno, lo poco que queda. Y hay que ser realista, hay que decirlo, hay que decirlo, principalmente en San Francisco de Macorís, con algunas excepciones. Un saludo a mi amigo Henry Acosta. Yo creo que es el único que está quedando ahí con una labor impecable, también tengo que decirlo, una labor social impecable de nuestro amigo Henry Acosta. Pero después de ahí, los viejos Robles, y alguien dijo aquí en un mensaje que el PLD, hace unos días, que el PLD se ha convertido en un museo. No sé qué quiso decir con eso. Pero tienen que reinventarse, tienen que hacer cambios significativos, tienen que estar inmersos en un proceso de inclusión, porque se convirtieron en un partido excluyente, donde la juventud tiene 0.5 de participación. Y la verdad debe ser dicha, aunque moleste. Así que no, no, no me hagan, no me escriban mensajitos ahí de que, como que no, 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 no. Hay que decir las cosas como son, porque entonces apelaríamos nosotros a la mediocridad en los medios de comunicación, y a nadie lo han matado por decir lo que piensa así tan crudamente. Y cuando suceda, pues no lo vamos a sentir. Pero hay que decirlo. Vamos a escuchar lo que dice Abel Martínez en esta rueda de prensa. El fin de semana que recién concluyó, hicimos, solo con convocatoria de Santiago, la marcha contra este ahogamiento que le tiene el gobierno a la población dominicana, con comida cara, delincuencia arropándonos, falta de empleo, falta de oportunidades. La marcha más espectacular que partido político alguno haya hecho en estos meses es de aspiraciones presidenciales. El Partido de la Liberación Dominicana en los próximos días, además, presentará una agenda nacional de continuidad de los trabajos. El fin de semana anterior a la marcha de este fin de semana, el PLD hizo 76 actividades simultáneas. Ningún partido político puede hacer ni siquiera un 10% de lo que el PLD hace para movilizar a las estructuras. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una sola agenda. La agenda es el bienestar de la población dominicana y la victoria contundente de nuestra organización en el domenio de Picoaco. Entonces, este es muy bien. Este es muy deseado y mucha energía. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser para revertir un dato duro que dio recientemente el secretario general del partido de que la militancia del PLD se identifica con la marca PLD, no así con el candidato a presidencia? Fíjense, los estudios que tenemos a mano, encuestas de trabajo, lo que reflejan es que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene una tasa de rechazo por debajo de 8% y otros aspirantes presidenciales tienen la tasa de rechazo por encima del 40%. Tenemos una gran oportunidad de crecimiento. En los próximos días, además, iniciaremos jornadas intensas de trabajo en el Gran Santo Domingo. Lo que se ha querido decir, que nuestros empresarios lo malinterpretan a su manera, es que mucha gente, la población, una parte importante de ella, no del PLD, sino de simpatizantes y además de personas que quieren ir a votar en la elección del 2024, lo que aún no saben es que el candidato, Abel Martínez, es candidato presidencial para el 2024 y eso ya ha comenzado a cambiar, porque es cuestión de conocimiento y con el trabajo que estamos haciendo, cada día estamos creciendo más. Es conocimiento de que Abel Martínez, quien transformó una ciudad, quien rescató a Santiago de los Caballeros, quien tiene experiencia en el área judicial, quien tiene experiencia en el área municipal, que es un gerente, que tiene una vasta experiencia como legislador. Ahí está lo que ha dicho hoy el precandidato del PLD, Abel Martínez.